Desde el Caribe, en la zona central de las Antillas, República Dominicana les abre sus puertas, les invita a conocerla. Colocado en el mismo trayecto del sol, el océano Atlántico al norte, el mar Caribe al sur, el país es uno de los más visitados destinos turísticos de las Américas. Cuenta con más de 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de playa, 48.448 kilómetros cuadrados de naturaleza exuberante, ciudades y pueblos llenos de vida. País de paisajes diversos, de una geografía única, que combina playas de color turquesa y arena blanca que deslumbra a la vista. Valles y montañas, con el pico más alto de las Antillas. Bosques y desiertos, islotes, ríos y lagos, uno de ellos el de mayor extensión de las Islas del Caribe. Inversión La economía de la República Dominicana es una de las más grandes y de mayor crecimiento de América Central y el Caribe. Una economía dinámica, diversificada y resiliente, con grandes oportunidades de desarrollo e inversión. Somos el punto de conexión del Caribe, a través de modernas infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, que facilitan la conexión de cargas y pasajeros hacia cualquier parte del mundo. A las actividades económicas tradicionales, como la agrícola, se han agregado las áreas de servicio, zona franca, minería y, más recientemente, la industria del cine, con locaciones para las numerosas producciones nacionales e internacionales. La primera colonia española en el Nuevo Mundo, crisol de razas y culturas, se enorgullece de contar con importantes primacías de América. Entre otras, el primer asentamiento europeo permanente en América. Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad, donde se construyó la primera catedral, el primer hospital, la primera universidad y aduana del continente. Ven a descubrir la tierra que más amó Colón, un país abierto al mundo, con las mejores posibilidades para la inversión, los negocios y el turismo. Conoce República Dominicana, donde todo comenzó. Su Majestad, Rey Felipe VI, Excelentísimo Señor Xavier Spott, Jefe de Gobierno del Principado de Andorra, y muchas gracias por sus palabras. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros aquí presentes, y quienes nos acompañan también de manera remota desde Latinoamérica. Honorable y muy eficiente, señora Rebeca Greenspan, Secretaria General Iberoamericana. Señoras y señores, Ministros de Relaciones Exteriores, Delegaciones Internacionales. Es motivo de gran orgullo para nuestro país, la República Dominicana, recibir la Secretaría Pro Témpore de esta Cumbre Iberoamericana. Y para mí, es un gran honor ostentar la representación de República Dominicana en esta ocasión. Deseo agradecer encarecidamente a las autoridades del Principado de Andorra, en la persona de su presidente, Xavier Spott Zamora, y su gran equipo. Así como a Rebeca Greenspan, Secretaria General de la CEGIP, por todo el apoyo brindado a las autoridades dominicanas en el proceso de traspaso de sede y por la exitosa realización de esta cumbre. También quiero aprovechar y dar las gracias a los países que nos han ofrecido su apoyo para esta Secretaría Pro Témpore y que lo manifestaron en el día de hoy. Al mismo tiempo, quiero agradecer el solidario gesto del Gobierno Español, donde va a proveer vacunas para los países latinoamericanos. Muchas gracias, Su Majestad, y muchas gracias al Gobierno Español. Es precisamente en el ámbito del multilateralismo que quiero aprovechar esta significativa ocasión para destacar la necesidad de que la comunidad internacional concierte sus mejores esfuerzos con el propósito de enfrentar exitosamente los enormes desafíos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19. En este contexto, organismos internacionales como la CEPAL han destacado el severo impacto de los graves desequilibrios fiscales y el consecuente endeudamiento, frutos de la pandemia, sobre la vulnerabilidad y las necesidades de liquidez de la región, profundizándose así las brechas del financiamiento. Señores, la región necesitará nuevos e ingentes recursos económicos para fortalecer las perspectivas de crecimiento y deberían ser los países desarrollados los llamados a efectuar un mayor esfuerzo para canalizar estos capitales que nos permitan mitigar los efectos del endeudamiento derivado de la pandemia y relanzar nuestro crecimiento. En la historia reciente, en el ámbito financiero internacional, se tienen ejemplos, como en el caso de los bonos Brady a principios de los 90 y la crisis financiera del 2008, en lo que la cooperación bilateral y multilateral fueron fundamentales para superar coyunturas que amenazaban con destruir los cimientos del crecimiento y de la prosperidad. En consecuencia, consideramos como un aporte valioso la propuesta que el Gobierno de Costa Rica presentó a las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, orientada a la creación de un fondo para aliviar la economía COVID-19. Se trata de un sólido punto de partida para que en el contexto de esta conferencia nos enfoquemos en lograr un apoyo significativo para este objetivo. En ese sentido, desde nuestra Secretaría Pro Tempore, trabajaremos arduamente para el establecimiento de un fondo de recuperación y reestructuración que sea la base de una gran alianza regional por el desarrollo y que facilite no sólo la recuperación post-pandemia, sino el tránsito hacia un nuevo orden económico, justo, verde y sobre todo sostenible. Es imperativo diseñar estrategias de gobernabilidad que avalen la estabilidad política y social de la región, que deben, a su vez, fundamentarse en políticas económicas dirigidas a lograr plenamente la Agenda 2030. Esto sólo es posible si se pueden cerrar las brechas del financiamiento con el menor costo posible para los países en desarrollo. De lo contrario, los gobiernos de la región podrían encontrar serias dificultades para realizar las inversiones en infraestructuras y garantizar las políticas sociales necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Señores y señores, debemos evitar otra década perdida. Es un gran desafío, pero estoy seguro de que juntos saldremos airosos. Cuenten con República Dominicana como un aliado inquebrantable que trabajará de manera incansable para que sobre las bases de nuestras diferencias y similitudes caminemos juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, estimado presidente Abinader. Gracias.